El nombre del poeta norteamericano Charles Simic es naturalmente conocido de todos aquellos lectores de poesía. Es un nombre insustituible en todas las antologías de poesía norteamericana, aunque sabemos bien, y lo sabemos ahora más certeramente, con una mosca en la sopa, las memorias de Charles Simic, que nació en Belgrado, sabemos ahora que cruzó todas las fronteras posibles hasta llegar a Estados Unidos a la edad de siete años en compañía solamente de su madre, para alcanzar a aquel padre soñador, aquel padre que intentaba hacer la revolución, que quería cambiar el mundo, que era un gran lector de marxismo y de las filosofías en boga a mediados del siglo XX, y que había él mismo acercado a su hijo a esa gran biblioteca que lamentablemente después queda desaparecida. Rafael Vargas hace no mucho hizo una gran, una espléndida antología de los ensayos de Charles Simic, publicada por Cali Arena, el flautista en el pozo, y usted podrá encontrar también al menos tres títulos en la editorial española DVD de este gran poeta. Sin duda, uno de ellos, el más importante, o al menos el que más me gusta a mí, es El Mundo no se acaba nunca y otros poemas, uno de los grandes libros de la poesía norteamericana. Y ahora tenemos estas memorias de Simic, gracias a Vaso Roto, una de las editoriales más bellas, más propositivas, con un catálogo espléndido, a donde hemos leído a Merwin, a donde están hasta ahorita los dos tomos de la obra de Hugo Mujica, a donde está Elizabeth Bishop, a donde está Harold Bloom, en fin, una editorial que seguramente usted conoce, y gracias a la cual ahora podemos saber mucho más de este gran poeta Charles Simic con una mosca en la sota.